Bueno, creo que tal y como ha estado el partido al final, los últimos 20 de media a raíz de la expulsión, creo que es un punto bueno. Un puntito más que sacamos a los rivales directos y un partido menos. Hemos tenido ocasiones para vernos adelantado en el marcador, pero bueno, hoy no hemos sabido aprovecharlas y bueno, nos han metido goles de penalti y hemos sabido reponernos con el empate y luego aguantando el resultado. El Valladolid es un equipo que juega bien y nos han hecho sufrir, pero bueno, como te digo, el equipo se ha hecho fuerte, es importante también saber manejar esas situaciones y como te digo, un puntito más y un partido menos. Controlo bien, pero dudo si darle con la izquierda o con el exterior y yo creo que la decisión bueno hubiese sido con la zurda, pero al no confiar plenamente en la pierna mala, me la para, me la para bien el portero. Todavía queda mucho, tenemos que estar tranquilos y seguir trabajando como lo estamos haciendo, que seguro que casi llegará el objetivo y como te digo, ya pensando en el partido de Almería, que es la primera final que nos toca y intentaremos sacar los tres puntos allí. Bueno, de la afición lo de siempre, espectacular, tanto fuera de casa como en casa son uno más y nosotros decirles que lo sentimos de corazón así y que estoy seguro que nos ayudarán en conseguir el objetivo.